Tenemos en línea al senador Iván Silva para que nos explique también su posición de lo que él realmente quería indicar y que no en ningún momento se trató de una agresión o algún tipo de algo personal contigo. Buen día, senador. Muy buenos días. Gracias, Pedro. Gracias a todo el elenco del programa por darme la oportunidad de hacer esta intervención en la mañana de hoy. Sí, lo primero, Pedro, que quiero decir es que si de alguna manera yo ofendía a la doctora por el tono de voz o alguna palabra o alguna pregunta, algo que la haya ofendido, yo pido disculpas humildemente a todo el país y también a ella, porque esa no era mi intención. Yo nunca jamás me atrevería a molestar a una dama y mucho menos a ofender a una persona en público ni a humillarla. Jamás en la vida haría algo como eso. Escúchame que te interrumpa. Yo me sentí muy extraña de que a pesar de que él mantiene una posición tan firma de que los dominicanos necesitamos que se nos entregue y que haya una modificación de la ley y que se nos entregue el 30%, me sentí muy extraña de que ayer él me parara de manera tan abrupta tratando prácticamente de humillarme. Yo no le guardo ningún record, ya yo lo excusé, pero si realmente él está en esta posición y él quiere defender a los ciudadanos dominicanos, cuando él esté presente en una vista pública, él tiene que escuchar a los ciudadanos que están de acuerdo a esa misma intervención que le acaba de hacer, que es que se entregue el 30% de los fondos de pensiones. Yo, con relación, mi pregunta era con relación, ¿en base a qué él quería hacerme esa pregunta? Porque nunca nos dijo en base a qué era, pero en fin, ya él acaba de pedir disculpas, yo también lo disculpo si lo pedí. Lo importante es que ya hay una conciliación. Hay una conciliación, no sé si va a ser la misma recepción del pueblo dominicano, porque ya no solo yo estoy involucrada, también estos cuatro millones de trabajadores. Sí, sí, creo que...